El Hospital del Niño apertura la clínica de atención al adolescente. Alfonso García Villanueva, director de Salud Pública Municipal, asegura que a través de la consulta externa se podrán atender a los más de 16 mil adolescentes que no cuentan con seguridad social. Y esto se aúna a que dentro de los que son derechohabientes muchas veces por las características del paciente y las características físicas, por ejemplo, los servicios de pediatría de las instituciones atienden niños hasta 14, 15 años. Pero si el niño tiene una biología muy desarrollada, o sea, su organismo muy desarrollado, ya pasa a ser adultos. Y entonces los médicos, los especialistas de adultos dicen no, pues por edad es un niño, etcétera. Entonces existe ahí una laguna, existe un peloteo de pacientes. Nosotros acondicionamos el espacio físico adecuadamente y vamos a estar al tanto de todos los procesos y procedimientos que ahí se lleven a cabo. Un médico específicamente para esto, cuyo salario de monumentos los va a aportar Instituto Municipal de la Mujer. Asimismo, las computadoras, el equipo, el inmobiliario, también el Instituto Municipal de la Mujer y una parte el SIPINA, de la Secretaría del Ayuntamiento. Entonces esto es un trabajo en equipo para poder solventar algunas deficiencias de tipo económico que tenemos dentro de la Dirección de Salud Pública Municipal porque vamos a tener la ayuda rápida de aproximadamente 15 subespecialistas de pediatría. El director de esta dependencia municipal asegura que tratarán temas específicos de pacientes de 14 a 19 años, como el embarazo adolescente, el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, así como el bullying, la drogadicción y la salud mental. Con imagen de Alejandro Silva, informó para Canal 12 Denise Villarreal.